Yo os voy a hablar un poco de lo que sería el CSS. Se trata de separar lo que es el contenido de la presentación. El contenido es lo que sería la estructura. Aquí sería que aparezca una imagen, que aparezca un formulario de contacto, que nos aparezca un texto. Esto es el contenido. A partir de aquí, la presentación va a ser que esta imagen tenga un borde, que este texto sea más grande o más pequeño, que ocupe un espacio o que ocupe menos, que esté centrado o no lo esté. Estas cosas las organizaría el CSS. Yo, como han comentado ya, soy Sandra Guerrero. Y en Twitter, si me queréis ver lo que está más explicando ahora de aquí, de esta charla, soy Sandra Alcón. Bien, entramos entonces en qué es el CSS. Yo empiezo desde cero cero. Lo siento por las personas que ya tenéis unos conocimientos, pero como la idea era de hacer una introducción general, no quiero dejar a nadie aparte. Así que empiezo desde el principio. Para los que ya lo sabéis, es posible que os puedan servir para lo que sería mejorar vuestros conocimientos, repasarlos, lo que sea. Bien. El CSS lo que en sí es una hoja de estilo. En principio siempre es una hoja de estilo. Vamos a ver que hay veces en que lo podemos integrar dentro del HTML, pero por lo más general va a ser una hoja de estilo que nos va a permitir separar el contenido de la presentación, lo que estaba explicando. Se aplican en cascada. ¿Qué significa que se aplican en cascada? Vamos a ver luego un documento, que lo vamos a ver ya en la práctica, pero en cascada quiere decir que lo que hace el navegador es que os coge una hoja de estilos y va leyendo lo que pone. Y si por ejemplo le dice, mira, quiero que este título lo pongas de color azul, y luego vuelve a leer que el título tiene que ser de color verde, por defecto entonces se va a hacer verde. Lo lee en cascada, esto es, de arriba a abajo. CSS en inglés es de Cascade Style Shift, o sea, de los estilos en cascada. Y entonces otro de los motivos de lo que sí es CSS es una de las buenas prácticas en diseño web. Anteriormente, como habéis comentado con Quique, se diseñaba con tablas. La página web se estructuraba con tablas y en estas tablas se iba diciendo en cada elemento que el color que iba a tener, pues el tamaño y esas cosas. Se llegó a la conclusión que era mejor separarlo. Veremos a ver por qué. Principalmente porque si tuvieramos todo junto, imagínate que las cabeceras eran todas de color rojo. Para cada documento teníamos que ir diciendo que la cabecera era de color rojo. Ya que decidíamos que la queríamos de color verde, ya no la podemos tener verde. Sí, la podemos tener. Si tenías esa página web, 100 páginas en concreto, teníamos que ir a las 100 páginas y decirle que va a ser color rojo a va a ser color verde. ¿De acuerdo? Entonces, buenas prácticas en diseño web es que si separamos lo que sería el contenido de lo que será la presentación, es decir, el diseño, cuando queramos hacer un cambio nos va a ser mucho más fácil que no como era anteriormente. Aquí vemos entonces algunos motivos por los que deberíamos usar CSS. O sea, mi consejo es, hoy en día se ha de programar usando CSS. No utilices otros métodos. Hay muy todavía por el mercado que son sin CSS, he visto cosas horribles, todavía con tablas, pero realmente CSS hoy en día es que es incuestionable. Aún así, voy a decir las razones por las que deberíamos usar el CSS. El principal es que el código es mucho más fácil de mantener. Es el ejemplo que estaba poniendo antes con los headers, el rojo y el azul o el verde o el por fuera. Si cada vez que quiero cambiar una cosa que está en todos los documentos, como por ejemplo la parte superior o el pide página, tengo que irme a cada una de las páginas que componen esa web, mi tiempo no lo estoy optimizando. En cambio con CSS, simplemente cambiarlo en un solo sitio, se va a cambiar en todas las páginas de la web, con lo que el código va a ser mucho más fácil de mantener y vamos a optimizar mucho más el tiempo. Otro punto es que la cascada nos permite sobreescribir reglas. Lo veremos luego en un ejemplo más práctico, pero hazte la idea que tenemos un documento de CSS que hay diferentes líneas y la primera línea le dice, oye, que todos los titulares H1 que sean todos de color rojo y luego hay uno que sobreescribe y dice, este titular de H1, este en concreto, hazmelo de color verde. Ese va a ser en verde y los demás irán siendo rojos, eso es la cascada. Otro de los motivos por los que deberíamos usar CSS es que evitamos escribir cientos de líneas de código. Recuerda lo que estaba comentando, si teníamos que poner el CSS en cada página, implicaba que en cada una de las etiquetas de la página teníamos que ir poniendo el CSS. Eso era una barbaridad de pérdida de tiempo y de todo. En cambio, con el CSS lo tenemos en un documento aparte, lo hacemos ahí una vez y se aplica en todos los sitios. Y además, esto que digo aquí, quizá a veces es también con CSS3, que se está integrado en CSS con opciones más avanzadas, que vamos a poder crear efectos que antes solo eran posibles con Photoshop. Por ejemplo, el darle un borde redondeado a una caja o a una imagen o alguna cosa. Esto lo vamos a poder hacer con CSS. Vamos a ver ahora básicamente en qué consiste una regla de CSS. Esto sería dentro de un documento de CSS, que diríamos aquí, el selector es H2. H2 es para un titular número 2. Normalmente en la web tenemos un H1 por página, es lo recomendable, y después tendríamos, podemos tener varios H2 o H3, lo que sea. Pero en este caso, lo que estamos diciendo es que para H2 esta página, que le dé un color de color azul y que le dé un margen que se lo da en porcentajes. Bueno, no son porcentajes, perdón. EM es una unidad que lo que tiene en cuenta es el valor que indica por defecto el navegador. En este caso, entonces, tendríamos que el H2 es el selector, el color o margin sería la propiedad, y el blue, el one, el one, perdón, sería el valor. Y estas dos reglas, o sea, este color blue y margin o un EM, serían las declaraciones. También decirte que si estás justo empezando con el CSS, no te preocupes exactamente si es una declaración, si es un valor, propiedad. Lo importante es que entiendas el concepto. Eso es lo más importante, al entender el concepto de qué estamos haciendo aquí. Después, si te acuerdas que se llama propiedad, se llama valores, y es una declaración, y es un selector, pues fantástico. Eso es lo que te va a hacer falta en el día a día de tu trabajo. Aquí, entonces, vemos el cómo usar el CSS. Habrían tres maneras en que podríamos integrar el CSS. La primera, de alguna manera, digamos que de primera a última, la primera es la menos recomendada y la última es la que más vamos a estar utilizando. No te preocupes si no entiendes esto de aquí porque lo veremos después, si no. Pero inline significa que si tengo un div o cualquier otra etiqueta, un párrafo, lo que quisiéramos, y quiero dar el estilo y no quiero ir a mi hoja de estilos a hacerlo, lo que haríamos es poner esa etiqueta, y aquí pondríamos el style, abríaníamos comillas, entre comillas pondríamos el CSS, las cerraríamos, cerraríamos esa etiqueta y seguiríamos haciendo las cosas. Estaría en línea con esa etiqueta de HTML. Esto no es muy recomendable de utilizar. Debo decirme a culpa que a veces lo utilizo, cuando alguna vez lo he utilizado, cuando se hace una entrada de blog con WordPress, yo trabajo con el editor de texto sin que directamente pongo el HTML, y alguna vez he querido hacer alguna cosa diferente, por una cosa en concreto no me hacía falta poner una línea más en el archivo externo de CSS, y lo he puesto así. Pero es este el único caso en el que se debería de utilizar. El otro caso sería en Dede, porque se ha embebido, insertado, dentro de la página. La manera en que se hace es que dentro del head pondríamos una etiqueta abierta style, otra que se cerraría, tal como nos ha explicado aquí, que en el HTML, y aquí dentro pondríamos el código CSS. Entonces, ¿cuándo lo utilizaríamos este caso? Imagínate que tienes una página de la web que tiene un estilo muy diferente del resto, para un motivo determinado, y ocupa muchísimas líneas de código. Entonces no quieres que ese código se esté cargando cada vez que se carga una página de la web, porque va más lento, porque es más optimización. Entonces, quizás una opción sería de ponerlo en línea, en línea, perdón, no, en lo que sería en la página. Pero en cualquier caso, lo que es recomendable, y lo que la W3C recomienda, es que separemos 100% el CSS, o sea, lo que sea el estilo, de lo que sería el contenido del HTML. Y para eso utilizaríamos entonces esta regla, es decir, de link, rel, style, ship, href, y aquí le pondríamos la ruta a nuestro archivo CSS. Esto sería lo más recomendado. Veamos aquí algún ejemplo, en el caso de inline, vemos que un ejemplo sería en, eso es para enfatizar un texto, es una de los selectores de HTML, y en este caso, para este en completo, quiero que sea de color rojo. Imagínate que estoy en mi blog, y justo tengo allí una cosa enfatizada, y solo lo voy a utilizar para ese artículo, y luego utilizar más. Pues bueno, podría poner esto que aparece aquí, en style, color red, el do, que aquí estaría. Entonces, lo dicho, que quede claro, no es recomendado como norma, solo va a afectar esa etiqueta, es decir, si aparece otro en esta página, o en cualquier otro sitio, no va a ser de color rojo, a no ser que se especifique en el CSS, solo va a ser este en concreto. Vamos a dar un ejemplo de cuando es envenido. Bueno, esto estaría dentro del G de nuestro documento HTML, y en este caso, le estamos diciendo también al EEM que sea de color verde, y con un tamaño de fuente de 18 píxeles. En este caso, estamos utilizando la etiqueta style, que va dentro del G, y este EEM afectaría a todos los EEMs de esta página. O sea, todos los EEMs que hay en esta página, van a tener un color verde, y un tamaño de fuente de 18 píxeles, pero no va a afectar al EEM de otra de las páginas de la web en cuestión. Y finalmente, el caso que deberíamos utilizar como norma general, para el 99,5%, por decir, como el 9% de todo nuestro CSS, sería este, en que hacemos en el G un enlace a nuestra hoja de textilos, en este caso llamada style CSS. Es el más utilizado y recomendado, y usa lo que sería una hoja de estilos separada. Y aquí viene entonces un tema de herencia que tiene el CSS. ¿Qué significa la herencia? Bueno, dinero no ganan, ¿sí? Pero sí que, por ejemplo, es que si un elemento padre tiene una propiedad, el hijo la va a heredar. Un poco a veces, cuando estamos empezando, perdón, me voy para atrás, cuando estamos empezando, es aquello que te hablan de padres e hijos, y me dicen, ¿pero qué me estás contando? No sé de qué me estás hablando, ¿no? ¿Quién es el padre? ¿Quién es el hijo? ¿Quién hereda? ¿Esto de qué va, no? Pues explicándolo así fácilmente, el padre sería una etiqueta que contiene otras etiquetas. Ese es el padre. ¿Sí? Es como si hiciéramos un árbol, entonces, todas nuestras etiquetas van a ir dentro del body. Entonces, todas las etiquetas que aparezcan van a ser hijos de body. Body es como el gran papa de todos. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, es que si un elemento contiene a otro, el que lo contiene es el padre y el contenido sería el hijo. En este caso, un ejemplo. Imaginemos que tenemos un archivo HTML muy sencillo con nuestro body y solo hay un párrafo, ¿sí? Una P. Pues entonces, lo que sucedería es que en ese párrafo el tamaño de fuente va a ser 10 píxeles, pero va a heredar del body, de su padre, el que la fuente sea verdadero. Si ahora aquí en la P yo pusiera que font family fuera Arial, la fuente pasaría ser Arial por el efecto de cascada. Bien. Vamos a ver algunos selectores habituales. Aquí tenemos, hay muchos más, no he querido profundizar más por el tema de que, bueno, es un curso básico y no quiero asustar a nadie. Más bien al contrario, quiero que os vayáis con las ganas y decir, quiero aprender más y profundizar. Esos son los cuatro selectores más habituales que vamos a utilizar. Al primer de todo es un selector de tipo. Coge una etiqueta de HTML, por ejemplo, en este caso, en, no es la más habitual, puede ser una H1, puede ser P de párrafo, puede ser form, como hemos visto, para un formulario, o tiene etiquetas de HTML. ¿Sí? Y en este caso le decimos que el color sea de color azul. ¿Sí? El color blue es para decir el color de la fuente, no es el color de la fuente. En este caso sería un texto enfatizado de color azul. Aquí entramos un poco que hayas tenido algunas dudas y todo entre lo que serán las clases y los id. ¿Qué es cada cosa? Hemos visto en el ejemplo de Quique que dentro del documento HTML a los diferentes elementos les podemos dar una clase o un id. ¿Cuándo utilizaremos un id y cuándo utilizaremos una clase? Un id lo utilizaremos cuando en esa página, no en la web entera, sino en esa página, ese elemento solo aparezca una vez. En cambio, una clase será cuando lo utilizamos varias veces. Pongo un ejemplo. Un formulario de contacto tiene varios campos y un botón de envío. Los campos los podríamos poner como clase si hay más formularios de contacto que utilicen lo mismo. Como lo vamos a estar aplicando y aunque no hubiera más formularios como, por ejemplo, si ponemos lo que decía aquí que el input del texto y vamos a poner un formulario de contacto normal con mi nombre, voy a poner mi asunto y mi mensaje. Para darle formato a estos inputs, a estos campos, yo voy a necesitar una clase porque si no va a funcionar igual si le pongo una idea pero el código no me va a validar, no son buenas prácticas. Ahora imagínate que el botón solo va a haber uno, no hay 100 botones, solo hay un botón. En este caso utilizaríamos una idea. Ahora imagínate también que dices sí, 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 para formulario solo hay un botón, solo este botón pero yo que sé en la barra lateral tengo otro formulario diferente de otra cosa que tiene otro botón y es exactamente el mismo formato. Como ya hay dos botones en la misma página entonces utilizaríamos una clase. Pero yo sí dije no, no, es que yo para formulario de contacto que he tenido un botón que solo va a ser para formulario de contacto y solo va a haber uno. Entonces es un vídeo. Esa sería un poco la diferencia entre clase y D. Es para darle el formato después en el CSS. Y finalmente el cuarto sector más habitual serían los descendientes. Un poco lo que he explicado antes con el body y el párrafo. En este caso tenemos un párrafo que contiene un texto enfatizado P. Entonces esto cuando se aplicara el color rojo a este texto será cuando haya un párrafo que contenga un hijo que el hijo es el que se ha contened dentro del párrafo que sea un EN. Sobre ese caso será color rojo. Si, por ejemplo tengo un EN fuera de un párrafo no va a ser de color rojo a no ser que se especifique en otro sitio. Estos serían los selectores más habituales. Lo he comentado hay muchos más pero bueno esto sería dar una introducción general de lo que serían los selectores que vamos a ver más a menudo. Y bueno aquí yo ya me pongo manos a la obra que veamos más la parte práctica. Antes de meterme en esto no sé si hay alguna duda alguna pregunta. Sí se han ido formulando algunas por ejemplo diferencia entre EM y pixel. De acuerdo como unidades perfecto el pixel es una unidad que yo defino por defecto y solo va a aparecer lo que sería si yo le digo por ejemplo 18 píxeles siempre van a ser 18 píxeles indiferentemente de cómo lo tenga la persona configurada en su navegador. En cambio si yo la unidad la doy en EMS va a tener en cuenta la unidad predeterminada del navegador. ¿Esto para qué sirve? Sobre todo en temas de diseño web responsive o para temas de accesibilidad. Una persona que como es el caso tiene problemas de visión tiene discapacidad visual y tiene que tener la letra mucho más grande de lo habitual. A esa persona si le pones el texto en píxeles la estás fastidiando bastante va a tener que ir con el zoom porque no lo va a poder hacer sino más grande. En cambio si se lo pones en EMS y ella tiene o él tiene en su navegador puesto de que el texto se muestre a 30 píxeles se va a ver a 30 píxeles y no a 12 píxeles que sería lo habitual o 14 píxeles. ¿Sí? Muy bien. Luego también nos preguntan tu opinión sobre Woodstrap. Yo hice un artículo del tema sobre los frameworks y todo Woodstrap yo creo que es un framework muy bueno muy potente y a partir de aquí la pregunta puede ser si Woodstrap otro framework o si un framework o ningún framework. Woodstrap es un framework que lo buenísimo que tiene es que está muy respaldado. Se dice la comunidad que hay detrás de Woodstrap que es muy grande lo que han creado los desarrolladores de Twitter y realmente incluso el boilerplate de HTML5 da soporte a Woodstrap o sea que puedes bajar una versión atada a Woodstrap entonces si queremos escoger un framework yo creo que sería por el que apostaría así cuando utilizar un framework que es por lo único que apostaba. Porque aquí la pregunta es ¿un framework o ningún framework? No sé si la gente sabe lo que es un framework así que les pico cuatro pinceladas un framework lo que es es una herramienta que nos va a facilitar el desarrollar pues en este caso una página web dándonos a ser de módulos nosotros lo tenemos que crear están allí y podemos disponer de manera que no tengo que estar programando todo manualmente cosa por cosa entonces me va a facilitar un poco el trabajo ¿para cuándo utilizaría entonces yo un framework tipo Woodstrap? Pues por ejemplo cuando es un proyecto con un presupuesto bajo cuando voy con poco tiempo cuando es una cosa que realmente no me requiere mucha dedicación entonces trabajaré con un framework como Woodstrap en el caso que era un proyecto muy bien trabajado personalizado lo voy a desarrollar de cero Muy bien pues si quieres continuamos y luego ya al final de la ponencia pues definitivamente lo voy a hacer eso es Perfecto muy bien bueno yo aquí lo que he preparado esto es un ejercicio que bueno una página web que hice como ejemplo para un curso que ofrecí entonces lo he pedido utilizar para que lo viéramos un poco porque como está pensado para enseñar HTML y CSS es un poco enseñar lo que serían las cosas básicas en este caso si queréis acceder es creatiosfera.com barriendo estudio quería enseñaros lo que es la diferencia de la web cuando la tenemos con HTML y CSS y cuando la tenemos en el CSS aquí expresamente he deshabilitado la hoja de vestidos bien entonces ¿cuál es la diferencia? fijaros aquí sale todo roto en este caso donde salen unos puntos y no aparece nada dices ¿pero cómo puede ser que no aparezca nada? es un error no el tema está que estos iconos esto es una cosa un poco entre comillas avanzada de CSS que se le llama de Sprite que esta imagen digamos así estas imágenes como quisieramos llamarlo estaría en la hoja de estilos se llaman desde la hoja de estilos no está en el documento HTML si lo vemos aquí voy a bajar un poco este sería el HTML aparece el logo ¿de acuerdo? y aquí tenemos los iconos sociales tenemos una lista ¿vale? anorder list o el es anorder list y los elementos de la lista serían Facebook, Twitter, Google fijaros que aquí no hay ninguna imagen no pone ing como explicaba antes Quique entonces en este caso aquí estas imágenes estas imágenes como es un Sprite es una sola imagen pero bueno aunque fueran varias están en el CSS ¿qué sucede? que cuando solo veo el archivo de la estructura HTML aquí aparecen en blanco pero sí que me detecta que hay una lista contra ese elemento aparecía lo que sería el teléfono aquí aparece el buscador y el botón el botón de buscar aquí teníamos una lupa más de chula aquí aparece un botoncito de nada porque está configurado en el CSS el menú aparece roto pero de alguna manera queríamos hacerlo así para que viéramos qué es lo que sucede cuando estamos planteándonos el diseño de una página web deberíamos pensar lo primero en la estructura en los elementos que van a aparecer en ella y después ya en el formato pero si por ejemplo voy a querer destacar una imagen por algún motivo esta imagen va a estar en el HTML ¿sí? y aquí en este caso pues son tres puntos clave en los que vamos a querer enfatizar el equipo el cómo trabajamos y nuestros clientes aquí podríamos poner enlace a las páginas respectivas que explicarán esto después ya en el CSS es el que hace que esto se vea de esta manera así tan más bonita bien este es el ejemplo que quería mostraros de cómo sería el HTML y qué es lo que hace el CSS el HTML crea los contenidos aquí en lo de Midsum aquí me dice que van a haber pues cinco cinco logos de unas empresas pues que colaboran con nosotros ¿sí? y el formulario por ejemplo todos estos estilos bonitos si venimos aquí abajo vemos que se nos han ido ¿sí? están aquí sin estilos ni nada y es aquí donde entra en juego lo que sería el CSS este es el código como estábamos viendo el HTML en que tenemos nuestro head ¿sí? y aquí en el head estamos llamando a la hoja de estilos esta hoja de estilos fijaros que pone CSS barra y el nombre de la hoja de estilos un error muy habitual sobre todo al principio y yo lo veo con mis alumnos es de que la ruta de aquí se pone mal y se empieza a tener dudas y se ponen dos puntos y barra si no se pone nada y cuando se pone una cosa y cuando se pone ninguna explicándolo así de manera sencilla es que la hoja de estilos en este caso está dentro de una carpeta que se llama CSS voy a intentar mostrar la carpeta que la tengo en la otra página un segundo a ver un momento nuestro escritorio nuevo aquí de estudio que está la carpeta del proyecto aquí tenemos index.html que es el documento que estamos viendo y de index.html hay una carpeta que se llama CSS y dentro de esa carpeta tenemos la hoja de estilos en este caso para poder hacer esta hoja de estilos le tengo que decir que de donde estoy que es movimos para atrás de donde estoy que es aquí en index le tengo que decir que entre en esta carpeta y que una decente va a encontrar este documento esto es lo que le estamos diciendo aquí oye entra en la carpeta CSS y encontrar este archivo y cárgalo cuando utilizamos los dos puntos barra y después el CSS es cuando por ejemplo inventamos aquí una nueva carpeta le llamo pues archivos me lo invento y aquí tuviera el index aquí metido ¿de acuerdo? entonces lo que tenía que decir es sal de la carpeta archivos sal de la carpeta archivos y entra en la carpeta CSS ¿de acuerdo? esto es lo que veríamos aquí diríamos sal de donde estés en este caso la carpeta archivos y cuando salgas sal de la carpeta archivos o la carpeta donde estés en este caso archivos y cuando salgas te vas a encontrar la carpeta que se llama CSS aquí la vemos y dentro de CSS vas a encontrar el archivo que se llama estar CSS es algo básico pero yo he visto muchos alumnos míos que al principio tienen muchos problemas con esto que se pasan horas intentando arreglar esta cosa básica y por eso quería comentarlo entonces como vemos como lo ama general lo que decía aquí la hoja de estilos la vamos a llamar desde el G dentro del G con esta orden ¿de acuerdo? así ya tenemos la hoja de estilos y en este caso lo que sería el código HTML ya está creado y lo que vamos a necesitar es darle formato aquí tengo la oportunidad de explicaros más con un ejemplo práctico lo que es un IDE y lo que es una clase un IDE en este caso línea superior el nombre que aparece aquí he visto en los comentarios que hay gente que hay dudas de lo de Brapper de la tributo tal de tal de por qué se llamaba Brapper por qué se llamaba de otra manera el nombre que le pongamos es indiferente lo decidimos nosotros el Brapper es porque en inglés el contenedor se le llama Brapper o Bra y entonces la costumbre de los libros en inglés pues los que hemos todos hemos aprendido alguna vez pues que lo ponían como Brapper pues se ha quedado con el Brapper pero podría llamar contenedor zulanito lo que quisiera así que es recomendable que pongamos etiquetas no es aquí de atributos que recordemos porque lo que sucede después es que pasa pasa el tiempo y dices wow esto que era porque un proyecto web tú lo haces cuando estás haciendo te parece todo muy fácil muy intuitivo pero cuando hace 3 meses que no lo miras y después de tener el código pues no pongas unas etiquetas que sean fáciles de entender y de relacionar pues te vas a volver medio duro en este caso DIP ID línea superior para explicar los IDs si voy aquí al principio inicio fíjate aquí arriba hay una línea de color azul y solo va a aparecer una vez está clarísimo que esta línea en este diseño no va a aparecer más veces de aquí el hecho de utilizar un ID en cambio las clases y con los sociales en este caso en concreto solo aparecen una vez no aparecen más y dice si por qué lo puse en una clase lo he puesto por el ejemplo estos ciclos están sacados de creativasfera aquí por ejemplo tenemos los iconos y el fin aquí aparecen otra vez ¿sí? entonces si hubiera utilizado un ID aquí si hubiera utilizado un ID ID iconos sociales en lugar de clase estos iconos sociales solo los podría haber utilizado una vez es decir lo que comentaba el ID lo que debemos utilizar cien veces pues sin problemas sí pero el código no te va a validar y no son buenas prácticas entonces en este sentido sería un poco la diferencia entonces lo que hace el CSS es lo primero cuando estás en un HTML5 que no es un HTML5 yo aquí he puesto el normalize que es una hoja de estilos que lo que bueno yo la he integrado la he copiado puedes hacer un import o sea la puedes importar y ponerla aquí pero el normalize básicamente para lo que sirve es para conseguir que la mayoría de comillas de valores interpreten las etiquetas y lo que le vamos a poner en el CSS de manera lo más homogénea posible lo lleva a boilerplate yo lo recomiendo y lo utilizo simplemente pues esto podemos hacer un import o lo podemos pegar yo le he pegado porque al pegarlo carga un pelín más rápido y si quitáramos los comentarios pues aún más pero bueno esto ya son son otros temas podemos hacerlo de las dos maneras y aquí es donde yo ponía pues eso fin de normalize y empieza este código un consejo de cuando a veces en caso de reo cuchillo de palo pero sí que lo que va a quedar el consejo es intentar comentar el código por lo que decía ahora cuando estamos haciendo un diseño de cero moquetando nos puede parecer todo muy intuitivo muy sencillo pero cuando ya pasa pasa el tiempo lo que es poder mirar no encuentras nada si lo comentamos es más fácil en este caso pues en el body con esta regla por ejemplo background url si le voy a decir que utilizo una imagen acuérdate de los dos puntos en este caso estamos en la hoja de estilo está en CSS y le tengo que decir salte de la carpeta y métete en una que se llama images pues esto es lo que hace aquí por eso están los dos puntos y le dice que aquí dentro de images va a contar una imagen que se llama VG VG si venimos aquí lo voy a hacer más pequeño para que lo veamos es esta imagen de aquí al fondo esta imagen si la fijamos es muy pequeñita es muy pequeñita y lo que yo le tengo que decir es oye esta imagen ponmela de manera repetida y para decirle eso le cojo aquí y le digo pues repeat con font family las cosas más básicas le voy a decir que fuente esté utiliza porque pongo tres y no solo una pongo tres por una razón un segundo que se me ha puesto aquí el oscuro pongo tres por una razón porque lo que le digo es oye si el usuario tiene el VTICA utiliza el VTICA pero si no la tiene entonces utiliza ARIA y si no tiene ninguna de las dos entonces utiliza la tipografía que sea de las que tenga pero que sea sans serie dentro de fuentes sans serie me voy a meter en esto en este caso simplemente que sea este tipo de letra se parece más al VTICA y ARIA con font size le vamos a decir el tamaño de la letra en este caso 14 píxeles que como han preguntado antes podría ser la unidad como la EMS y el color 666 en este caso no está dado en hexadecimal es un gris con esto vamos viendo que podemos dar muchas opciones el CSS tiene muchas reglas algunas son más comunes algunas menos por ejemplo le podemos dar un alto de línea que es un alto de línea pues un alto de línea lo que hace es la distancia que hay entre las líneas yo puedo modificarla para que no sea la habitual sino que sea otra tenemos aquí con el font weight puedo decirle que sea la letra más fina o más gruesa más negrita o menos negrita lo puedo hacer diciendo que sea normal que sea bold bold para negrita normal para normal y de esto o bien le puedo decir un número del 100 al 900 le puedo decir 200, 600 en este caso 600 letra spacing bueno aquí está pero no es una cosa muy utilizada es para hacer que el espacio que hay entre las letras sea menor aquí habría muchos comandos los más importantes por ejemplo es decirle dentro del wrapper el wrapper que hemos visto antes con Kike el wrapper en mi caso en este ejemplo de aquí sería lo que contiene la web esto que está aquí centrado entonces el wrapper esto no es responsive está hecho para un maquetado fijo de 360 píxeles y lo que le estoy diciendo simplemente es eso que este ancho que este ancho de aquí aquí sean 960 píxeles y como consigo que este marco este wrapper se me ponga en el centro y no se me vaya para la izquierda que es lo que pasa siempre para que se me vaya a la izquierda le voy a decir margin margen cero auto cuando margen tiene dos valores el primero de ellos es para arriba y abajo y el segundo valor es para izquierda y derecha aquí lo estamos diciendo que el margen superior y el margen inferior de este contenedor o wrapper sea cero y en cambio el de la izquierda y el de la derecha sea automático con eso lo que conseguimos es que se centre aquí hay algunos elementos de CSS3 que ahora necesitamos bueno entonces con el margen lo que hacemos es que distancia un elemento otro ejemplo sería por ejemplo el padding aquí les estoy diciendo lo mismo arriba y abajo izquierda y derecha el padding lo que hace se parece un poco al margen en el sentido que aquí por ejemplo en este ejemplo ese texto de aquí si ese texto que tenemos aquí yo quiero que haya una distancia a lo que sería al principio de este contenedor en el que está incluido entonces le digo un padding le digo un padding a la izquierda y un padding superior bien otro punto que vamos a ver mucho es el background color un error típico al principio es confundir color con background color color es para la letra background color es para el fondo en este caso es la línea superior y le da un color azul aquí le estoy dando un ancho el ancho se puede dar en píxeles o se puede dar en porcentajes ¿de acuerdo? entonces aquí también le podría decir dicho 960 píxeles y el alto el height son 5 píxeles más cosas que podemos ver el float es un elemento que se crea muchísimo y es para conseguir básicamente que un elemento se nos vaya o bien a la izquierda o bien a la derecha en este caso concreto yo puedo hacer tres contenedores así pequeñitos ¿sí? y decirles a cada uno de ellos que flote a la izquierda cuando le digo eso lo que significa es que mientras haya espacio en este contenedor grande que sería el wrapper mientras haya espacio que se pongan a la izquierda que se pongan al lado y de este modo no me aparece ya cómo trabajamos aquí debajo y nuestros clientes debajo de cómo trabajamos y nos aparecería así en línea para eso se utiliza mucho el flow para temas de columnas para temas de que aparezcan así todos los elementos en línea también he utilizado aquí con los cinco logos como veis un elemento se utiliza muchísimo el font size el color el margin talk todos estos elementos bien vamos siguiendo en el caso de las listas hemos visto aquí que teníamos una lista lo hemos visto antes con el facebook y el twitter fijaros que cuando quitamos el html las listas por defecto vienen sí o sí con estos palets o como se llama en castellano los puntitos estos en nuestro caso en concreto como es una imagen no queremos que aquí aparezcan los puntitos hay casos en que se ve voy a poner un ejemplo que se ve aquí en la biológica quiero enseñar lo que sucedería si no ponemos esta regla fíjate aquí que hay unos puntitos y según cómo no están bien puestos se han desplazado estos puntos de aquí de alimentación de droguería y un punto si no queremos que estos puntos aparezcan que aparezcan como aquí en estos puntos lo que vamos a hacer es en el css decirle dentro de lo que sería en este caso la clase de iconos sociales en web sí clase de iconos sociales le decimos que el estilo de la lista ni si está sea ninguno con eso si ahora lo quitáramos lo digo guardar le digo que se muestre fíjate como aparecen los puntos como no quiero que se muestren Z y ya estaría si quitáramos el flow drive lo que comentaba antes aquí bueno aquí se lo recarga la otra espera que lo he cerrado un momento por favor open browser sí fíjate como se ha roto el estilo ¿por qué? porque no está flotando pasa debajo entonces el flow drive y el flow drive nos van a ayudar mucho left en inglés es izquierda derecha pues eso lo conseguimos esto lo muestra más que nada para que veamos que con conocimientos básicos de varios elementos de HTML y de CSS podemos conseguir ya empezar a hacer sitios web que estén bastante potables habrían aquí muchísimas reglas que podríamos ir bien y tal no sé si se le interesa pero bueno como es un curso de introducción más bien creo que era dar pinceladas y para la gente que empiece de cero y que quiera ir aprendiendo aquí han preguntado mucho de recursos hay un recurso que muchas veces no se tiene en cuenta con el que yo aprendí muchísimo en su momento y es un plugin de Firefox que se llama FireTube yo normalmente trabajo con Chrome aquí en este caso estamos utilizando Firefox porque quería mostraros lo de Firebird el Chrome está pero no funciona igual de bien entonces entramos en Firebird ya lo tengo instalado es un bueno no sé si ahora se va a mostrar es una extensión que bueno que fijaros hay aquí más de 2.800.000 personas que lo han instalado es muy potente muy buena pero para no meterme mucho en el tema la manera que es mi consejo es aprende lo básico ¿no? y entonces con un curso por ejemplo los que se organizan lo que sea yo recomiendo un curso y tal y cuando ya más o menos tienes un conocimiento bastante sólido y tal ya que se empiezan a hacer cosas más avanzadas imagínate que esto fuera un poco más avanzado y dijeras quiero ponerse este menú pues con esto botón derecho y decir inspeccionar elemento con Firebird y aquí aquí se me está archivando se me está archivando de que la etiqueta servicios aquí veo el HTML y aquí veo el CSS y me va diciendo cómo es cada cosa y además aquí hay una opción que yo me puedo poner aquí darle Enter y ponerle una cosa nueva aquí vamos a ver ahora lo de la cascada si ahora le digo color por ejemplo le pongo F00 fíjate cómo se ha puesto rojo una cosa esto solo se cambia para mí lo que estoy cambiando en la web pero esto demuestra lo que yo explicaba de la cascada al decir aquí pone color blanco y aquí pone color rojo como es la manera que funciona en el navegador es que lo primero que le doy es color blanco pero lo que lee es el rojo se va a quedar rojo una manera de poder conseguir que siempre se vea blanco no estaba inicialmente no, 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 he puesto el negro con FFF vamos a recargarlo si quiero que siempre se vea blanco hay una regla lo mismo no hay buenas prácticas pero muchas veces nos va a servir sobre todo cuando estamos trabajando con plugins por ejemplo de Wordpress o cualquier CMS para sobreescribir lo que ellos los plugins han puesto si le digo importan y ahora aquí le digo color F00 bueno, en este caso no está funcionando porque estamos en este editor pero si esto lo hubiera hecho aquí lo voy a hacer un momento para mostrarlo ya que lo he mencionado vamos a venir a control aquí teníamos el color FF aquí le digo importan sí y ahora aquí le digo que el color sea rojo color y ahora aquí le digo blue browser fíjate que sigue siendo blanco en cambio si vuelvo aquí y este importan lo quito lo guardo me vengo ese cargo se ha puesto rojo entonces ¿qué hace? lo que hace importan importan lo que hace es decirle oye la cascada te va a cargas directamente hazme caso a mí me da igual lo que han dicho antes hazme caso a mí lo he dicho precisamente utilizamos hojas de estilo de cascada para utilizar la cascada no para cargarnosla pero en algunas ocasiones nos va a hacer falta romper la cascada y este comando nos puede ser útil una cosa más ya es aquí hay algo específico y es que la A hemos visto que da para los enlaces en este caso NAP es para un menú de navegación y el enlace de la A y aquí está algo que se llama hover dos puntos hover que es el dos puntos hover este es el efecto que le voy a dar cuando pase por encima imagínate que a quien le digo el color este vamos a recargar esto se va a poner rojo y se pone color azul si yo le digo hover le digo que el color sea blanco F5 y ahora el hover es blanco ¿de acuerdo? es una una especificación un selector que nos va a permitir el poder hacer unas selecciones cuando el usuario hace hace una cosa en concreto en este caso pasa el ratón por encima y bueno dentro de CSS hay muchísimas más cosas por ejemplo dar un borde podríamos dar una cocidad muchas otras cosas pero yo creo que el concepto de idea básica estaría y bueno no sé si queríamos más o ya entramos en preguntas creo que me voy pasando el tiempo sí muchísimas gracias Sandra sí si te parece entramos con el tema de las preguntas perfecto hemos ido contestando algunas pero bueno pues nada abrimos definitivamente entonces todas aquellas que no hayamos contestado o todos aquellos que estabais esperando este momento pues podéis ir dejándolas en el panel de chat y entre todos vamos a ir resolviendo las cosas por aquí que tengo ya notadas por ejemplo nos preguntaban hace un momento Firebook ¿cumple la misma función que el inspector de elementos en Chrome? es parecido es una cuestión de preferencias yo he utilizado los dos a mi me gusta mucho más Firebook imagino que es una cuestión de habituarse yo empecé con Firebook y sigo con él pero yo sé de amigos míos que son desarrolladores que trabajan con el inspector de elementos de Chrome y están igual de contentos muy bien ¿diferencias entre Padding y Margin? sí es un poco sutil el Margin sobre todo lo que hacemos para elementos que son de bloque por ejemplo aquí me refiero con bloque esta imagen sí es un bloque vamos a poner a coste del rojo en esta imagen esto sería un bloque si a esta imagen le digo un Margin por ejemplo aquí hay que ser un poco de margen un Margin de 20 píxeles superior esta imagen nos vendría para abajo en cambio en el texto lo que quiero es que dentro del contenedor que en este caso es esta imagen de aquí tengo una distancia aquí arriba en este caso sería el Padding el Padding sobre todo se utiliza para elementos que se llaman Inline que por ejemplo sería por no entrar mucho en lo que sería Inline y el Block sería sobre todo para textos principalmente se utiliza para textos y el Margin principalmente con sus excepciones se utiliza para elementos de este bloque como por ejemplo una imagen o una estructura aquí por ejemplo esto es un cuadrado que tiene este elemento este texto y este otro pero estos dos textos pueden estar dentro de un contenedor que la caja que no se ve al borde está dentro de una caja yo entonces aquí lo que le digo le puedo dar un matching a esta imagen ¿sí? en cambio dentro de la caja imaginémonos ahora ponemos un poco de imaginación que aquí hay un borde que justo va pegadísimo a las letras de la N la L la A sí que vaya pegado y quiero que dentro de esta caja haya una distancia al borde de la caja eso es el Padding ¿sí? no sé si lo he explicado bien o si lo lo voy a explicar si esto es una caja que si no si creo que se entiende pero es que es un poco difícil explicar pero el concepto es ese ¿no? que dentro o sea si tenemos una caja en HTML por ejemplo esta zona de aquí con el dolor de Midsom esto podría ser una caja en mi HTML que se llamaría por ejemplo pues cita invento y dentro de esta cita pues dentro de esta caja cita hay este párrafo entonces yo puedo hacer que este párrafo tenga un Padding porque es dentro de esta caja ¿sí? quiero que haya una distancia a la parte superior a la parte derecha a lo que es izquierda a lo que sea en cambio si yo quisiera que este elemento caja estuviera en toda la caja entera con todo lo que contiene más arriba más abajo más arriba o más a la derecha ahí utilizaría Matching y no Padding Muy bien fantástico vamos a tratar un poco de porque vemos que hay preguntas de todos los niveles y tratar un poco de seleccionarlas todas por ejemplo nos pregunta también es a ver ¿qué es un preprocesador CSS? ¿para qué serviría? ¿cuáles son sus beneficios? y bajo tu opinión ¿es imprescindible el uso de por ejemplo LES o SAS en un ambiente de producción? Muy buena pregunta yo tengo justo un artículo del tema en mi blog en que hablo de los preprocesadores CSS y explico cómo funciona LES y lo explico gracias a un vídeo que hiciste desde un handout de desarrollo web que explicabais LES bien explicando que es un preprocesador CSS que suena así un poco raro pero es que CSS sabe procesar no funciona exactamente el tema está que en CSS cuando estoy escribiendo muchas veces utilizo una misma regla varias veces y tengo que ir escribiendo varias veces la misma regla entonces con un preprocesador CSS que hay varios como por ejemplo LES o CSS hay más que son los más conocidos lo que yo le puedo decir es oye esta regla simplemente aplicarla en todos los sitios y la regla solo la escribo una vez si queréis puedo mostrar un ejemplo un segundo porque así lo enseño con el código y así sin entrar mucho en el tema porque eso es un tema bastante avanzado pero para que viéramos un poco lo que sería me voy a hacer un ejemplo hemos visto lo que sería la cascada ¿sí? el header aquí header nav un gt que el header incluye un nav este nav incluye un ol es el caso de aquí tenemos un header aquí hay una imagínate que esto fuera el elemento de navegación dentro de navegación si en este caso el elemento de navegación en navegación hay un ul dentro de un ul había el link escarado de estos botones y dentro de cada estos botones hay un enlace a cada uno de estas páginas entonces en el CSS necesitaría hacer esto y se está repitiendo de alguna manera ¿sí? con un preprocesador tipo LES haciendo este y poniendo aquí en la dos de estas líneas el código ya me funciona sin entrar más en profundidad en lo que se llama un preprocesador hace esto y muchas más cosas más lo que nos está facilitando es trabajar más rápido para si lo recomiendo beneficios no beneficios y todo ¿es imprescindible? no, para nada no es imprescindible se utiliza mucho en entornos de producción en empresas que por ejemplo tienen que ir muy ágiles y tal ahí sí que se puede utilizar bastante porque una vez lo domina sí que te agiliza el trabajo ¿cuál es el problema en un preprocesador de CSS? que tienes que aprenderlo cuando no se lo ha acostumbrado pues vas más bien y tal ¿recomendable? sí, recomendable si te quieres dedicar a esto ahora una persona que está empezando que se olvide del tema primero aprende bien CSS o se domina bien en realidad fantástico a ver ¿es desaconsejable realizar el CSS en una misma hoja que el código HTML? desaconsejable bien el tema está la W3C que es el organismo responsable es decir lo que se recomienda buenas prácticas no buenas prácticas no lo recomienda otro punto sería por ejemplo cuando vamos a una página web como por ejemplo gtmetrics.com aquí si hemos utilizado CSS en la hoja de estilos nos lo va a decir que no es una buena práctica esa es una página una URL o una página web gratuita gtmetrics y si aquí ponemos una URL nos hace un análisis del rendimiento entonces cuando está en línea el CSS en línea o en la misma página no es óptimo ahora recomendable se debería de utilizar lo mínimo posible pero imagínate que tengo un slider aquí que utiliza un montón de CSS y el CSS me ocupa me invento ahora 200 líneas ¿sí? una cosa muy exagerada pero es para poner un ejemplo así que sea gráfico bueno entonces imagínate que tengo un sitio pues como puede ser la web de desarrollo web o la que te espera o cualquier otro sitio sea un poco grande y que cada vez que yo cargo la página voy a cargar esas distintas líneas de código a no ser que lo tenga en caché pues en ese caso no sería último y valdría la pena utilizarlo de estar pero no sería lo habitual digamoslo así muy bien y podemos sintetizar las diferencias entre CSS3 y CSS2 sí el CSS2 digamos que será el CSS que vamos a utilizar siempre es decir incluso cuando estamos trabajando con CSS3 vamos a necesitar el CSS2 eso es un concepto que hay que quedar claro porque me he encontrado algún alumno que me ha dicho no, no es que yo solo quiero aprender CSS3 CSS2 no lo quiero aprender no serán integrados el CSS3 lo que hace es que aumenta las funciones las funcionalidades del CSS2 un ejemplo sería por ejemplo aquí esta imagen la hemos visto antes sin bajar de estilos CSS esta imagen no lleva de posse de calado si lo miramos aquí en mi carpeta de imágenes la imagen está normal y corriente con el CSS3 lo que he podido hacer es darle una opacidad y hacer que esto aparezca así eso sería una cosa de más que ofreciría CSS3 otra cosa por ejemplo este botón está hecho 100% con CSS3 ¿quiere decir esto que no puedo crear un botón con CSS2? supuesto que sí si quiero dar este degradado esas esquinas redondeadas estos efectos que da de sombras en el texto que tiene una sombra un poco ligera vamos a necesitar CSS3 eso sería un poco la idea muy bien fantástico a ver por ejemplo nos pregunta también Álvaro nos pregunta ¿y cómo podemos usar propiedades como shadowbox o border radius y que no dé conflicto con navegadores por ejemplo como Internet Explorer? Bien ese tema es lo que se le llama en inglés progressive enhancement o mejora progresiva mi manera de entender la web es que es diseñar pensando en los navegadores actuales y no la preferencia a los antiguos ¿quiere decir esto que la persona que navega con el navegador antiguo ha de ver toda la web rota? no no tiene por qué entonces por ejemplo border radius es una propiedad de CSS3 que nos va a permitir como en este caso en este botón de contacto ahora que esas esquinas sean redondeadas ha sucedido que muchos navegadores antiguos no van a saber reconocer el border radius y no va a funcionar tendremos dos opciones opción 1 pues ya si en el navegador antiguo le van a aparecer las esquinas cuadradas pues bueno pues es lo que hay sino que se aparece en el navegador que verdaderamente estamos trabajando en un proyecto de una empresa que dice no, no, no es que sí o sí las esquinas han de salir redondeadas en todos los navegadores incluidos internet es para el 7 y del 6 si hace falta bueno, vale pues perfecto o sea el cliente es el que manda el cliente es el que paga en este caso sería de hacer este botón con Photoshop pero si es un trabajo que hago yo para mí y tal sería para los navegadores modernos que hay en border radius los que soporten border radius para las esquinas de dondeadas los que son más antiguos que no entienden que es border radius tipo internet de explore y varias versiones de internet explore lo siento mucho pero las esquinas que han cuadradas es una mejora progresiva muy bien pues vamos a dar paso a Javier yo quiero comentar muchas de las preguntas también que nos estoy formulando en muchos casos son situaciones casos prácticos muy concretos que os están pasando en algún proyecto que tengáis y es difícil sin entrar sin darle más tiempo profundizar ver un poco la página e investigar un poco pues resolver muchas de las preguntas estamos tratando de filtrar todas aquellas dudas que tratan sobre lo que Sandra nos ha venido a contar hoy y que sean un poco de tipo genérico y que ayuden a todos de varios niveles distintos niveles hemos respondido todo tipo de preguntas pero que sean de un carácter más genérico y que sirvan un poco para todos yo sé que Javier ha ido también recopilando algunas Javier cuando quieras Sí, ahora bueno te empiezan a pasar algunas preguntas ¿hay algunos alumnos que preguntan sobre el href almohadilla? Sí el motivo por el que estoy utilizando aquí href almohadilla es que href lo que es es un enlace a una determinada página dentro del sitio web cuando estás empezando a hacer un diseño de una web muchas veces aún no tienes lo que será la url del enlace entonces utilizas una almohadilla para que no te dé error lo vemos aquí por ejemplo aquí imagínate que las páginas de quienes somos de servicios de portafolio de contacto de inicio por inicio sí es esta pero las demás no están creadas y puede ser que la url termine siendo portafolio pero que en un momento dado haciendo el diseño decide que no va a ser portafolio que va a ser yo qué sé mi proyectos y le vaya a cambiar entonces lo que si le pongo la almohadilla al hacerle clic aquí arriba se ha ido a portafolio y lo que ha hecho es poner la almohadilla es simplemente para que no me dé error cuando hago clic entonces cuando ya tengo los enlaces que son lo corrijo y aquí en lugar de la almohadilla pues le pondría lo que sería la url en concreto es para ir más rápido cuando estás haciendo el proyecto de cero pues a no ser que por ejemplo aquí facebook twitter google en este caso como era solo a nivel de ejemplo no había unas url que las tengo las pongo ya que no las tengo se pone la almohadilla es más que nada para el tema de cuando estás empezando a desear la página los enlaces y los tienes todavía creados muy bien también hay algunas preguntas en relación a a los sprites entonces podrías poner a lo mejor un ejemplo de un sprite y explicar el objetivo de por qué se utiliza un sprite en lugar de sí por supuesto mira en este caso en los iconos sociales estoy utilizando un sprite ¿qué es un sprite? aquí abro la imagen fijar bueno en el caso de de fanview muestra esto en blanco abro bueno ya lo veis aquí esto es una imagen una imagen que tiene los seis botones no entonces ¿por qué utilizar los seis botones en una imagen y no un icono o sea una imagen para cada uno de estos iconos es decir seis imágenes en total que son las que van a ver aquí contenidas la razón es por temas de rendimiento cada vez que el navegador encuentra una imagen hace una llamada http esto lo que hace es que ralentiza el tiempo de carga de la web si tiene que cargar veinte imágenes va a ir mucho más lento que solo cargar una en ese caso concreto tengo seis imágenes que están en una sola solo hay que hacer una llamada http para que eso se descargue va a ser más rápido esa sería la principal razón porque utilizaríamos un sprite de CSS el sprite esto se crearía con Photoshop poniendo los botones con estas alineaciones con la misma distancia siempre en el caso de que haya un hover un hover es pasar el botón por encima y estén justo clavados ¿sí? bueno se podría cambiar con el sprite pero eso sería para facilitarnos el hacer el CSS entonces ¿cómo lo programaríamos? si aquí vamos a buscar iconos sociales la manera que se haría es hemos visto aquí tenemos ul ¿vale? an order list iconos sociales y los tres elementos Facebook, Twitter y Google bien entonces aquí lo que le estamos diciendo vamos a verlo aquí en los iconos sociales A ¿sí? es decir para todos estos enlaces le estamos diciendo que va a llamar esta imagen ¿sí? o sea iconos sociales A de este enlace entonces todos los enlaces o sea todos los A o sea todos los hijos que tienen al padre iconos sociales en este caso este este y este que son enlaces van a utilizar la imagen de fondo esta de aquí eso es lo que estamos diciendo en este punto le vamos a decir la altura que tiene esta imagen en este caso 50 píxeles ¿por qué? porque tenemos que decir cuánto es el alto de este icono en este caso 50 píxeles dicho esto entonces aquí ya dentro de cada uno de estos elementos el Facebook y el Twitter y el Google le he dado el Width que también lo podríamos haber puesto aquí pero bueno mejor se lo indicamos aquí porque vamos indicando la posición dentro de la imagen es decir dentro de esta imagen hay que decir las coordenadas de cada uno de estos botones para que sepan dónde están esto es lo que sería el Sprite el tema más complejo cuando se hace un Sprite es conseguir poner estas coordenadas clavadas al 100% para que no se vea ninguna de las otras imágenes entonces cuando tenéis ya las coordenadas haríamos lo mismo para el Elemento Hopper en el Elemento Hopper el primer punto es el mismo en todos porque el primer punto es el que nos está diciendo este eje de aquí este eje de aquí este eje de aquí pero tenemos que decirle entonces que baje esas distancias y aquí es lo que veníamos en este punto en que le decimos que la distancia que hay que bajar son 50 píxeles que es lo que mide el icono se entiende un poco es muy por encima pero si se entiende Sí, muy bien yo también he compartido ahora mismo un ejemplo también un Sprite un Sprite real un Sprite de la web de YouTube para que veáis que esto se vamos la escala de esto ya es muy alta no solo son 5 o 6 imágenes sino que ya podéis podéis incluso ahorraros un montón de peticiones claro Exacto Imaginaros ese ejemplo que todas las imágenes pequeñas fueran una imagen una petición al final estaríamos descargando ahí imágenes todo el rato Exacto esa es la razón principal por la que utilizaríamos un Sprite por temas de optimización Otra duda también por aquí es dice comenta vi que usa un ClearFix con eso se para el cuerpo de la página para quedar limpio el corte con el pie ¿Otra vez? ¿Perdón? Sobre ClearFix Sí Vale, sí aquí el ClearFix lo que es es que estoy diciéndole que a una clase utilizo mucho que sea le he puesto ClearFix como lo podía llamar de otra manera y le digo en esta clase que lo que haga es ClearBoard ¿Qué significa ClearBoard? Cuando un float a la izquierda o a la derecha esto queda como digamos entre comillas no es la palabra exactamente pero es como que quiera la memoria como que quiera registrado si quiero que se borren todos los floats que hay hasta ese momento para que empecemos otra vez de cero pero que los tengo que limpiar entonces la clase esta me sirve para cuando hay que hacer un por ejemplo aquí en este caso tenemos el gap la línea todos los teléfonos creo que había un ClearFix en este caso la referencia de nuestros clientes nos avalan en este ejemplo tenemos los tres los tres puntos ¿Sí? que han sido tres floats y quiero cuando empecemos aquí que que ya lo tengan en cuenta los floats anteriores y empiece de nuevo ¿Sí? en este caso necesito hacer un Clear que podría haber hecho un ClearLess un ClearRights solo le cito uno de ellos Clear Voces que limpia tanto izquierda como derecha es eso Muy bien y ya por último también preguntaban ¿cuándo es bueno utilizar en un proyecto una hoja de estilo Reset para reiniciar los valores CSS? Esto es cuestión de preferencias yo trabajo con HTML5 y la utilizo siempre utilizo Normalize y la utilizo siempre ¿Motivos por el que la utilizo? porque me ayuda que mi código HTML o sea mi CSS que pongo sería lo más homogéneamente posible entre todos los navegadores cada día hay más con más dispositivos móviles que van apareciendo ¿Desventajas que tiene? pues que es un código más que estás añadiendo a tu web que se ha de cargar y que se ha de poner y que a lo mejor algunos de los elementos que ponen no lo vas a utilizar o lo quieres configurar diferente en este caso pues lo puedes pegar aquí arriba al principio del todo de la hoja de estilos como yo tenía aquí en este caso y ir viendo imagínate que este proyecto es un proyecto pequeño no utiliza para nada por si que se elementos HTML5 como thick captions figure lo que fuera aquí los podría quitar de manera que no aparecieran en todos estos sitios lo podría editar este código pero va a ayudar bastante a que se vea de manera homogénea y yo lo recomiendo al menos para HTML5 normal CSS va muy bien genial muy bien pues yo creo que ya hemos contestado la gran mayoría de preguntas muchísimas gracias Sandra de nada a vosotras fantástico y gracias también Javier por esa ayuda con las preguntas y bueno pues vamos a enhorabuena claro que sí recuérdanos Sandra si quieres tu tu twitter también tu web donde tienes un montón de información si mira mi twitter bueno mi web es creativasfera.com esta de aquí sin la ed esfera que os la copio si queréis aquí en el chat un momentito os paso por el chat lo que sería mi página web que hay un montón de artículos está especialmente pensada para gente que se quiere dedicar al diseño web entonces o que se están dedicando y 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 que se están dedicando hay recursos hay tutoriales hay consejos hay cosas de inspiración y bueno intento compartir bastantes conocimientos que tengo y cara de twitter es Sandra.com no se llama ahora mismo creativasfera porque estoy desarrollando un nuevo proyecto por hacer Sandra y bueno de entrada voy a utilizar Sandra.com como para este proyecto lo paso aquí también si me queréis seguir y bueno pues encantadísima de estar bueno muchas gracias a vosotras y bueno vamos a dar por zanjada esta segunda sesión del día 2 porque en apenas una hora y tres cuartos tenemos la sesión la última sesión del día y bueno